En este escenario atendiendo a la enorme gentilidad es atendernos Emilio Prado, que es economista de la Fundación del Tereo Proceso, que ya brindó su cierre de inflación para el mes pasado, para octubre, pero por supuesto a proyectar, faltan nuestros días para hacer una vuelta. ¿En qué economía estamos y qué economía viene? Emilio, buenos días, Nacho Rubilón saluda, ¿qué tal? ¿Estás ahí Emilio? Hola, buen día. Buen día, ¿me escuchás? ¿Qué tal? Sí, perfectamente. ¿Cómo estás Emilio? ¿Bien? Bien, bien, bien. Acá estamos. Emilio, el famoso está en falta. Cosas básicas, a veces cosas muy sofisticadas, pero estamos en una economía realmente, digamos, muy particular, ¿no? Totalmente. Sí, tenemos una economía muy particular, muy intervenida, que está al borde de una definición para los próximos cuatro años, y yo diría seguramente más todavía, que puede ser definitoria, es definitoria en cuanto al perfil que espera el país a nivel económico, pero también, sobre todo, una mirada también política, política económica. Tenemos un candidato, ministro de Economía, que ha hecho, no hizo otra cosa más que echar más laña al fuego, y que increíblemente él debería ser consciente de que él debería hacerse cargo, en caso de conseguir los votos necesarios, para intentar desandar lo que, todas las trabas y todo el mal, digamos, que ha ido, no fue producto, obviamente, todo de su propia gestión, pero estuvo muy lejos la gestión económica de Sergio Massa, de buscar soluciones. En lugar de eso, no solo que las postergó, sino que las empeoró, y por el otro lado tenés dos propuestas económicas, políticas de país, que en principio son diferentes, son muy diferentes. Y eso los mercados lo saben, por eso la incertidumbre es tan grande, importante, por eso también lo estás notando también en las personas, en la gente, hay personas que nosotros vemos una definición muy reñida en ese sentido. Y bueno, esto es básicamente la historia de Argentina, un país que constantemente va cambiando modelos económicos en base a los momentos y a los contextos, y que no siga repitiendo los mismos errores de siempre, sigue apostando por controles de precios, yo reciente escuchaba a vos hablar de las distorsiones de precios relativos, pero evidentemente es algo que los argentinos estamos acostumbrados, lo es normal tener una inflación cercana al 200% interanual, y que el candidato, uno de los candidatos presidentes sea justamente ese ministro de Economía que te está ofreciendo este modelo de país. Y por el otro lado tenés una propuesta que tiene como uno de los principales ejes de política, la eliminación de la inflación que sea rápida, nada más y nada menos, un plan en principio, un plan de dolarización que sería cambiar la moneda argentina, ¿no? Entonces, por eso es que la definición de acá a una semana puede marcar un punto de inflexión realmente muy grande en Argentina. Y mirá, no, recordemos, ¿qué le dio a la fundación que es muy conservadora, muy científica, donde alabora índices, precios minoristas de octubre, que arrastre trae noviembre, pero es que para mí es muy vigoroso, y cómo se realizan estimaciones de inflación anual, para que son espantosas las estimaciones de inflación, ¿no? Pero contamos, ¿qué le dio a la fundación? ¿Qué arrastre ya traemos en noviembre? ¿Qué mochila traemos? ¿Y cómo ves el cierre? Porque, bueno, nos falta el 20 a la mañana, ¿no? Que es un intríngulo, pero contanos qué tenemos ya, ciertamente como números. Nosotros creemos o proyectamos una inflación entre 10, en un rango de dos dígitos, nuevamente, para el mes de noviembre, entre el 10, creo, 10,3 y 11% en nuestra estimación para el mes de noviembre. Esto, como bien vos decís, este rango, digamos, depende de lo que va a ocurrir en la semana, en los primeros días posteriores a la elección, invariablemente, por ahí quizás, del resultado, ¿eh? Es decir, no es porque si gana la elección Sergio Maso, por si gana la elección Javier Milei, la inflación va a aumentar, de que se va a producir una volatilidad importante en los precios, es casi seguro, pero por ahí es poco más complicado estimar qué reacción se puede tener, ya sea para un candidato o para otro. Bueno, pero indistintamente de eso, creemos que, sí, la inflación estará en dos dígitos. La verdad es que la política que está siguiendo, nuevamente, que está siguiendo el ministro de Economía, Sergio Masa, tampoco ayuda a pensar que la inflación de noviembre sea menor a los dos dígitos. Entonces, una parte tiene la responsabilidad importante de él de seguir las consecuencias de lo que habrá sido y de lo que fue la emplatita, que todavía tienen ciertos rezagos en la economía. Es un misterio qué va a pasar esta semana en cuanto a la emisión de dinero, a la emisión de la base monetaria, y también en cuanto a qué es lo que van a hacer los argentinos con sus pesos esta semana previa a las elecciones. Porque si la demanda de pesos cae mucho y la gente se empieza a volver a proteger y empieza a ir hacia el dólar, el dólar aumenta, la brecha cambiaria se va a aumentar y eso muy probablemente se pueda trasladar a precios. Entonces, por ahí hay algunas definiciones que podemos escuchar en el debate presidencial que se acerca y las reacciones por ahí del mercado frente a lo que se piense y las encuestas previas de posibles resultados electorales va a ser determinante para las decisiones que vamos a tomar nosotros. Somos los argentinos, somos los consumidores. Y por otro lado, obviamente, del lado de la producción, de los productores, ver qué tanto se quieren cubrir con los precios en vista hacia futuro. Pero bueno, ese sería un poco lo que vemos nosotros. Emilio, yo leí hace 48 horas que el rojo del Centro del Corregime era de 23 billones de pesos en el millón americano, o sea, mil millones, ¿no? Sí. 23.000 millones. ¿Ves la cantidad de ley que vemos entre 30 y 43.000 millones? Toda la guita que anda dando vuelta, ¿no? ¿Cómo resolvés eso? ¿Cómo se resuelve eso técnicamente? ¿Es más favorable, semejante escenario terrible, o es más complicado? Los libros, ¿no? La academia. Ok. Bueno, el Banco Central viene acumulando deuda remunerada, que son las letras de liquidez, de el Ix. Son instrumentos financieros, digamos, que fueron creados en la gestión, creo que, de Federico Stusenegger. Para ese momento, para ese contexto particular, era un número que no era significativo. Yo recuerdo todavía que una definición del presidente Alberto Fernández, en su momento, no recuerdo si fue en la época de campaña, o ya una vez hecho presidente, que dijo que él pagaría jubilaciones mediante el uso de las letras de liquidez. Y lo paradójico es que el aumento que hubo de letras de liquidez y de deuda remunerada fue exponencial en su gestión. Y hoy, si vos querés, si, por ejemplo, los bancos privados no te quieren renovar las letras de liquidez, porque hay que explicar que este instrumento financiero que el Banco Central emite son para los bancos, los bancos privados. Si los bancos privados, en algún momento, por alguna situación de coyuntura, no deciden recibir más o renovar estas letras, el Banco Central se ve obligado a emitir ese dinero, devolverle ese dinero de ese instrumento financiero, que hoy es aproximadamente 300% de la base monetaria actual argentina. O sea, de los billetes en circulación hoy en la economía, si el Banco Central debería salir a emitir esas letras, la base monetaria aumentaría entre tres y cuatro veces. Eso sería un salto inflacionario tremendo. Y obviamente que la manera justamente de evitar eso es, primero, tener un plan. Yo creo que, indíticamente del candidato, obviamente, yo pienso particularmente que las dos propuestas son diferentes, muy diferentes, y me puede parecer un poco más lógico por ahí lo que pueda plantear el candidato opositor, en este caso, pero con que cualquiera de los candidatos, el día que asuma, o previo al día de la asunción, presente un plan económico con un horizonte de al menos de mediano plazo, que sea dentro de todo consistente, ya puede ser un paso importante a evitar esa incertidumbre y que los bancos tengan ese temor, y sobre todo a la gente, que los argentinos salgan a buscar sus depósitos por temor. El hecho de darle cierta certidumbre sobre cuál será la política económica, por más que no sea la política económica que sea preferida, o sea, el hecho de tener un plan es algo que nos ordenaría un poco, porque Argentina no tiene un plan, no presentan un plan económico hace muchos años, que no se da. Entonces, como que no tienen la obligación y tienen la necesidad, el próximo presidente, a presentar esto. Bueno, y bueno, por ahí hay unas cuestiones más técnicas en los candidatos tienen propuestas que difieren un poco en cuanto al rescate de estas delix. Javier Milek tiene su propuesta. En el caso de Sergio Massa no está claro qué haría, no lo dijo, no se expresó en ese sentido, sobre cómo haría el rescate de las delix en caso de que sea necesario empezar a hacerlo. Pero para que te des una idea, si la inflación de Argentina en los próximos años es mayor que la tasa de interés que pagan estas delix, esa es una metodología de ir, entre comillas, licuando esas deudas remuneradas. Tener una mayor inflación que es la tasa de interés que vos como banco central ofreces a los bancos privados. Esto en el tiempo, en el último año, la tasa de interés real en Argentina fue negativa. Así que vos, la deuda remunerada o las delix, si bien crecieron nominalmente mucho, no está teniendo por ahora un ritmo tan explosivo. Podría ser peor, eso podría ser peor. Pero una política es la de tener una tasa de interés real negativa que haga que con el tiempo, muy con el tiempo, puedas ir reduciendo estas letras de liquidez que emite el banco central, ¿no? Lo doloroso, Emilio, y por último, es que nuestra moneda, no tenemos moneda, digamos. Yo te veía en televisión que en Asunción, una de las principales casas de cambio, y dice, bueno, ya no aceptamos ciertos billetes argentinos porque a diciembre, por la devaluación, este billete va a valer cero. Yo decía, qué doloroso, porque técnicamente me daba la cuenta. Es decir, ya hay billetes que no van a tener valor por el proceso normal de evaluatorio. Ni hablar de que haya un golpe de evaluatorio, ¿no? Sí. Otra vez no tenemos moneda, ¿no? No, no tenemos moneda, pero hace tiempo, Ignacio. Hace tiempo que Argentina no tiene moneda. El problema es que acá con el tiempo, las funciones de lo que se puede considerar una moneda, Argentina como que las va tachando. El peso argentino no es una reserva de valor hace mucho tiempo. La gente generalmente no ahorra en pesos, no ahorra en pesos, y con el tiempo eso es todavía más notorio. Es mucho más notorio. Hoy el peso es una media, es una, cumple la función del cambio, sí, bueno, por el momento parece que sí, pero recordar que hubo momentos en este año de fuerte incertidumbre. Recuerdo la devaluación que llevó a cabo Sergio Massa el día post-paso, en donde ciertos comercios, ciertos productores, no tenían en claro el valor de sus producciones, el valor de su mercadería por el salto devaluatorio y por la incertidumbre del impacto que iba a tener en los precios. Entonces, el peso no era una referencia para poder comerciar en un momento. Y empezó a hacerlo el dólar en sectores de la economía que antes no estaba presente el dólar. Y obviamente, unidad de cuenta, y bueno, y esto, unidad de cuenta, realmente hoy no sabes cuánto realmente sale algo, sale algún bien. ¿Y por qué? Porque tu previsión no es clara sobre si ese bien de aquí a una semana va, entre comillas, a valer lo mismo. Y eso es, obviamente, producto de haber hecho tanto daño a nuestra propia moneda por querer sostener una estructura estatal de intervención en la economía por parte del gobierno que no es sostenible, que no es sostenible y lo ves reflejado, obviamente, en los índices de inflación, pero por sobre todo en el poco valor que tiene el peso argentino, ¿sí? Para nosotros, sobre todo para nosotros, porque obviamente que el peso argentino en el mundo no es referencia de nada, absolutamente nada, pero para los argentinos también empieza a dejar de serlo. Emilio, como siempre, muchas gracias por la gentileza de la, reiterada, de la Fundación Libertad Progreso. Buen fin de semana, o el mercado, o la gente, o ambos, el 20 a la mañana van a comenzar a definir muchas cosas, ¿sí? El 19 definiremos en las urnas y el 20 el mercado, ¿sí? Gigantesco, invisible, pero poderoso, va a comenzar a tomar definiciones, ¿no? Y ahí está el tema. Y sí, no solo eso, sino que también pienso que al margen, por ahí, del resultado electoral, es inevitable el hecho de que algunos precios se empiecen a ajustar por algunos acuerdos de precios que hizo el Sergio Massa, y que en la etapa noviembre-diciembre, ya dejan de tener, en principio, dejan de tener, por así decirlo, vigencia, por lo que podemos esperar para los primeros meses del próximo año, es por ahí un salto inflacionario un poco más notorio, al margen de los candidatos que, del candidato que gane la elección, ¿no? Pero sí, ya a partir del 19 y 20 de noviembre podemos empezar a esbozar o tener un poco más, más claro esto que te estoy diciendo. Dios me libre. Bueno, Emilio, buen fin de semana y muchas gracias por la gentileza de siempre, ¿eh? No, por favor, Nacho, gracias a vos y que tengas un buen fin de semana. Saludos ahí para toda la banda. Igualmente, el doctor Emilio Prado es economista de la Fundación Libertad y Progreso.